volvemos con un nuevo capítulo de esta prueba del tbs 2603 se trata de la actualización 1.0.22 vamos a acceder a la ip que tiene configurada para poder modificar y actualizar el sistema y cargar todos los datos para seguir probándolo bien lo primero que vamos a hacer es verificar la versión la versión actual es 1.0.20 y ahora vamos a actualizarlo para actualizarlo ya tenemos descargado la actualización la cual vamos a descomprimir bien y vamos a también verificar que se haya descomprimido se haya pisado el archivo anterior perfecto es la fecha y hora actual bien el proceso de actualización es la selección del archivo update.tar.bz2 y la carga del archivo para después actualizar ya el archivo está cargado aceptamos y procedemos a actualizar bien pasado un par de minutos el sistema se actualizó satisfactoriamente y ahora vamos a reiniciar para que surta efecto esta actualización bien reiniciado el equipo lo que vamos a hacer es verificar que es la nueva versión aplicada ya tenemos versión versión 1.0.22 ahora lo que vemos que la actualización modifica la versión la perdón la ip por defecto la regla la usa un valor por defecto que no es el correcto y mantiene la configuración de la ip anterior lo cual es muy bueno porque no hay que volver a modificar ahora sí el streaming está en la ip correcta bien vamos a ver algo que teníamos pendiente de la actual en la perdón en la demostración anterior que es el uso de osd en el streaming vamos a utilizar una fuente 24 que es la mayor fuente que se puede utilizar vamos a cargar un pequeño texto para poder verlo en pantalla aplicamos y el próximo paso es también reiniciar para que surta efecto esta modificación una vez que reinicia vemos el vamos a comprobar el streaming nos dirigimos a blc por porque un software bastante versátil para esto y ahí tenemos bien ya tenemos aplicado lo que es el osd mientras vemos lo que es el streaming desde un stb bien ya está actualizado el tvs 2603 a la versión 1.0.22